Hola, buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, vamos a abrir los cofres mágicos gratis Primero que nada, esta es la cuenta de Mako Que bueno, le cambié el nombre porque ella ya no la usaba Y bueno, pues tengo los dos cofres gratis estos por aquí Así que vamos a abrirlos Y a ver si en esta cuenta nos toca algo, ¿no? En la cuenta pequeña los abrí ayer y tampoco me tocó legendaria Así que vamos a ver si en esta tenemos más suerte, ¿no? Porque de cuatro, ni una legendaria De cinco De cinco, ni una legendaria Mira, cuatro tornados Y vamos a ver en el otro si En el sexto cofre Mako Es un poco timo esto, ¿eh? No sale nada, macho Vale, tenemos cinco especiales Mira Tengo un corruedas que no la tenía Pero claro, al ser una, pues no nos tocan Y tres rayos Bueno, bastante flojito, ¿eh? Pero bueno, vamos a cambiar la cuenta Y jugamos con la principal, ¿no? Un poquito Vale, pues ya estamos aquí, quería abrir esos dos cofres que nos regalan Que no ha tocado ni una legendaria de seis cofres mágicos Impresionante Eh, bueno, vamos a abrir estos y a ver si sale algo Y tenemos un cofre épico en la tienda Que vamos a abrir ahora también Y a ver si nos toca alguna épica Que nos quede Porque también tengo en la tienda Una épica interesante Mira, aquí tenemos un tornado Eh, a ver Vamos a ver Tengo el espejo Que me quedan 42 Y bueno, si toca alguno en el cofre este épico Podría estar bastante bien, ¿eh? De todas formas voy a pillar unos cuantos Dos tornados Tres furias Vamos, cinco dragones Que sí que me amaría tenerlo al máximo Y diez lanzarrocas Vamos Bueno Vamos acercándonos ahí un poquito, ¿eh? Ya me quedan menos Eh, bueno, pues Vamos a pillar ahí Las pillaría todas, ¿eh? Pero, eh A partir de cinco mil Ya es una locura Así que vamos a pillar ahí Cuatro o cinco Y ya va bien Y bueno Vamos a hablar hoy un poquito Con el mazo de monta Es el más rápido que hay, ¿no? El A ver Tengo este también Que es el de desafíos Eh, no sé qué tal irá el ladder este, ¿eh? Ya que tenemos los murciélagos al máximo Mira, podríamos subir el mini peca también Podríamos subir el mini peca Estaría bastante bien Porque hay un mazo también con el golem Que podríamos probar con el mini peca No me apaña mucho, pero Eh, con el mini peca al máximo Poder repartirlo bastante más Venga, va Vamos a subirlo Que ya es hora de subir el mini peca, ¿no? Venga Nivel once Probaremos con este mazo un poquito Bueno Con este Con el del mini peca Y con el del golem Y mini peca, ¿no? Dragón Y no sé qué más era Ahora lo Lo busco Y a ver si Si lo encuentro Vamos a hacer un hueco Que me ha salido un cofre Eh, gigante ya Además Eh, tenemos el mega caballero Que está disponible en 17 días Eh, seguramente saquen un Un desafío de estos Y podamos conseguirlo Pues una semana antes No sé si será A partir del viernes Se puede que caiga algo, ¿eh? Pero bueno Eh, mola, mola Son siete puntos de elixir, ¿eh? Yo no sé cómo se usará Pero Bueno, tipo un peca Pero claro Una legendaria de siete puntos Eh, bueno Vamos allá A ver si Podemos tirar un poquito Tengo ganas de probar el Podría haber empezado con el otro mazo Con el mini peca al máximo Vale, vamos a empezar ahí Bueno, arqueras no No mola empezar ahí Tan a saco Pero bueno Parece que Parece que bien Vale, no me suelta nada Así que Gracias No sé, no sé No sé qué ha hecho Vamos a ver el mazo Que llevaba A ver qué llevaba este Mira, pues Muy parecido Muy parecido Con princesa Minero Y El príncipe oscuro Vale, pues Vamos a hacer Un hueco aquí Y a ver, va Vamos a probar con el mazo este Del mini peca Este en desafío Sí que va bastante bien Lo único Que el ladder Pues Lo probé el otro día No, no sé No Me gustó demasiado Vamos a empezar ahí Pero bueno Con el mini peca Al máximo Igual ahora sí que Buah, es a hueso no En serio Vamos a atacar por aquí, eh Encima el monta va a llegar No se va a desviar Así que perfecto Vamos Vale Entraga de hielo Y tenemos ahí esa arquera Que por lo menos Hemos metido unas cuantas, eh Sí, es a hueso, eh Bueno, pues Es que el mini peca Y eso, pues Contra esa hueso Las arqueras Tengo que tener cuidado también Como uso las arqueras Y Y los murciélagos Es que ahora, por ejemplo Que suelto El mini peca Por Me mete la lápida Y lo para muy fácil, ¿no? Con un golem delante Lo que no puedo meter Es murciélagos Bueno, sí, sí que puedo Porque Si me lo revienta A ciclo otros Y ya está Vamos a meter ahí Un rayo No le voy a meter Al mea al perro Pero bueno Por lo menos Ha caído bastante rápido Esto, eh Y tenemos esa arquera ahí Así que Nada, se la carga Vale Pues vamos a atacar No voy a llegar Porque ahora sí que tiene La lápida Debería haber soltado Un poquito Pues sí, sí que Un poquito más tarde La de hielo, ¿no? Pero de todas formas Con esa pandilla Bueno, de momento Lo estábamos pillando ahí Un poquito No ves como ha caído Ese, eh Con el rayo Ha faltado Reventar el mega esbirro Pero simplemente Tocando un poquito El globo Con los murciélagos Y metiendo el rayo Ya tenemos el El globo controlado, eh Mira, vamos a atacar Con mini peca Porque ha soltado La pandilla Lo ha soltado todo Así que lo único que tiene Son esbirros Y podemos liársela ahí Con el mini peca Que flipas Sí Vamos A tomar por saco La torre Uy El problema va a ser ahora Parar esto Porque claro Si me mete No, no tiene Para el globo, ¿no? ¿O qué? ¿Tendrá? ¿O no tendrá? Vamos a meter a Los murciélagos Podría haber metido el Vale, vale, vale Por lo menos Ya tenemos el Con flechas No hace nada, eh Si tuviera el volazo Sí que me jodía un poquito más Volazo y descarga Con el rayo Tampoco Tendrá flechas y rayo, eh Así que A ver cómo lo hacemos Pero Deberíamos de entrar por aquí Mental, eh Sí Vale, perfecto Ha caído la lápida Y justo Está lento con el tronco Ese No me acordaba De la pandilla Pero bueno Ahora Vale Tenemos que esperar A que suelte el Uff, qué mal Uff, qué mal Uff, qué mal ¿Vamos? No, no, no Siempre se me lía Contra Contra esa hueso Vale Vale, vamos a meter ahí ¿Vale? Los murciélagos Por lo menos caen tarde Buah Ahí tiene Pues nada Vamos a tener que Que meter el rayo, eh Y ahora con el Con el globo Me pueden marchar Ay, Dios Que se lía Ay, Dios Que se lía A ver Vamos a intentar aprovechar Ese golen de hielo Esa Esa arquera Que diga Poner el golen de hielo ¿Vale? ¿Vale? Pues 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 Ojo 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 con esto Ojo con esto Vamos Rayo, rayo, rayo ya Y tronco Vamos ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Wow Eh, pero si es He tirado la sarquera ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? Mini peca, tío Mini peca, mini peca ya Mini peca ya No Ya está Ya me tiene El rayo, tío Es que no, no, no sé No sé qué Es que me cuesta siempre Muchísimo Defender el El globo dice Pero es que ha ciclado otro globo Súper rápido, eh Impresionante Nada, lo ha hecho muy bien, eh Vale, vamos a probar otra A ver Es que el sabueso siempre me cuesta la vida Defender en desafíos igual Bueno, vamos a ver si Lleva la descarga Así que Vamos a intentar atacar simplemente con el Con el golem y las arqueras Debería de haber esperado un poquito más Y podemos meter ahora el monta, eh Sí, vamos a meter el monta Perfecto A ver esas arqueras A ver esas arqueras Vamos Ahí está No, no se ha escapado ni una Pero bueno, por lo menos Está el monta ahí solo Coge que no puedo meter el mini peca ahora Vale, este mazo Si es que esa hueso siempre me cuesta la vida, eh Bueno A ver qué tal sale esto Mmm Bueno, a ver si nos ataca Y metemos mini peca y tronco para los duendes Y paramos el monta bastante bien Vamos a meter unas arqueras divididas Vale la pena muchas veces en este mazo Ir dividiendo así Es que, ¿qué hago? Voy a atacar Voy a atacar Pues como no suelta los duendes Vamos Nah, no llega Pero es que lo que quería era Entretener a este, ¿no? Ahora meto el golem Separo el El peca Y que vaya dando una vuelta, ¿no? Y con las arqueras ya divididas Pues vamos Vamos metiéndole Por lo menos ya la vuelta que da ya no llega Es que si no Siempre se complica Vale A ver si nos ataca con el monta Porque no lo ha soltado Ha soltado los duendes Pero El monta sí que no ha soltado Vale, ahora Bueno, pues con esta arquera Es lo que hay que hacer, ¿no? En desafíos igual Cuando se mete un Un peca Hay que intentar separarlo Como sea Vale, golem Vale Y vamos a intentar entrar Con el monta A ver si se salva el peca No, no sé Se salva Bueno, esa torre por lo menos La tenemos avanzada A ver si mete el Sí La tenía avanzada Pero ahora sí que no tengo Ahora sí que no tengo Golem Así que Se va a liar Buah Qué mal eso estaba El golem de un mil Vale Bueno Más o menos Más o menos Está controlado Y vamos a atacar El rayo ese Hay que tener cuidado Que le he metido Uff Qué mal no lleva Se me está liando Se me está liando Y mucho Vale Vale Vamos Vale, vale, vale Vamos a meter Vamos a dejar el peca ese Vamos a dejarlo Tenemos el El mini peca Que entretiene ahí un poquito Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Con ese tronco Y Voy a esperar Porque si me suelta algo No le he metido el tronco Vale, ahora sí Es el típico mazo También de desafíos El del golem de hielo Mago eléctrico Monta Es muy bueno El mazo ese Con En desafíos Bueno pues Vamos a hacer Otro hueco Y probamos otra Con el Con el mazo del golem Va, voy a buscarlo Y probamos con ese mini peca Bueno chicos Pues ahí está En este mazo Tenemos el cohete En vez del rayo Y con flechas Y después tenemos Otro que me he encontrado Por aquí Que es con ballesta Mini peca Golem Tiene buena pinta también Es que eso lo probaremos mañana Vamos a probar con el del golem Y a ver si se nota Ese mini peca Para reventar un golem O algo así Tocho Sí que Sí que se ha notado El monta también Le ha metido un espadazo ahí Que lo ha tumbado Pero bueno Vamos a ver Con murciélagos encima Que tenemos ahí Al máximo Que lo subimos el otro día Bueno He tratado los murciélagos Un poquito mal ¿No? Uno Dos Vale Tres Y todos Vale Vamos a meter el megasberro Paso de meter el mini peca Aunque el megasberro Casi mejor detrás Del golem Bueno Y el mini peca también Nada Pero lo guardamos Por si nos mete un monta O algo así Con arqueras Pues no sé Que mazo es No tengo ni idea Que mazo es Con minero Arqueras Y duendes No sé Misil Como no sea No Globo no Bueno Pues vamos a intentar Entrar con el golem Porque si nos está reventando El elixir Poco vamos a hacer Sí Vamos a Vamos a atacar A ver Que tal Mira Vale A ver el mini peca Como revienta eso Tiene que defender el golem Porque si no Mira, mira, mira De tres espadasos Se lo hace Sí Flipa Encima tiene que pararnos El mini peca Bueno Con las arqueras Lo para bastante bien Así que vamos a ir metiendo Voy a meter Voy a meter el cohete No me lo pienso Lo voy a tomar por saco Podría haber esperado Un poquito más Por si me tiraba Con los duendes Me paran No puedo meter la flecha Si no Después me engancha Podríamos meter Unos murciélagos Ahora Que entran así rápido ¿No? Y así tiene que Soltar algo más Vale La descarga Bueno Por lo menos Lo hemos enganchado Un poquito por ahí Gigante Noble Misil La horda Bueno Por lo menos Tenemos las flechas Contra la horda Complicado de parar Sin flechas Bueno Tenemos el dragón También Vamos a meter El dragón ahí Y que le metan Y el mini peca Hombre Es un ataque Bastante rápido Una defensa Bastante rápida Y encima Ah Los duendes Eso Me cago en todo No puedo colocar el Elixir Es que me lo va a reventar Me va a pillar Me va a pillar Vamos 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 Vale Me parece que vamos a guardar El dragón Vamos a tirarlo por la derecha Junto con el Junto con el mini peca Mini peca podría haber Bueno Pero de todas formas Me he reventado Con una descarga Me he reventado Me cago en todo el misil ese Tío Nada Pero la torre la tenemos La torre la tenemos Así que vamos a ir entrando Por la otra Y acaba de soltar el misilaco Así que Mira vamos a meter Unos misilacos por aquí Y el mega pierro por el medio Sí Así reventamos rápido Eso El dragón lo metemos Por la izquierda Y el mini peca Lo guardamos para Para defender mejor Vamos Unas flechas ahí Perfecto Y reviento hasta las arqueras Vamos ya Vamos ya Si reventamos los duendes Está jodido Lo tiene ahí Pero tenemos Lo que pasa es que me lo va a desviar Me lo va a desviar ahí Con la Con la bombardera Torre bombardera Encima Es que flipas Mira el murciélago ese Que se ha escapado Se va a hacer la torre Se va a hacer la torre El murciélago ese Tío Flipo 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 Sí Sí, sí, sí Se la cargaba Casi Pero teníamos el cohete También ahí escondido Vaya mazo más raro Con torre bombardera Madre mía Gigante noble Flipo Bueno pues No pinta mal el mazo este Con el mini peca La verdad que se ha notado El gigante noble No veas como caía De tres espagazos Lo reventaba Como si nada Pero bueno Con el misil Sí que teníamos que tener cuidado No he metido el dragón Y el mini peca esa vez Que sí que me ha reventado Todo con el Con el cohete Entonces tenía que soltar Poco a poco Pero no veas Este mazo es más para Cuando tenemos el exil por dos Reventa Empiezas a soltar cosas Y más cosas Tiene buena pinta Mañana si eso probaremos Con el otro Con el de ballesta Que también Lo tenemos todo al máximo Menos el tronco Así a ver que tal va El mini peca en este mazo Pero bueno Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Para más Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!